Hola. Hola. ¿Cómo has desarrollado la capacidad para identificar oportunidades? Pues aquí en el TEC se estudia mucho eso. Aparte tengo amigos que tienen negocios y pues ahí vas viendo qué funciona y qué no funciona en el mercado. Muy bien. ¿Cómo has desarrollado la capacidad para obtener recursos para implementar soluciones innovadoras? Pues busca gente que tenga dinero que le importe tu proyecto y ya le preguntas que se le gusta y ya puedes obtener recursos a tus amigos o a tus familiares. Muy bien. ¿Cómo has desarrollado la tolerancia al riesgo y a la misión? Pues tienes que aventarte a los problemas o a los negocios porque si no te arriesgas, no ganas. Muy bien. ¿Y cómo has desarrollado recuperarte rápido y aprender a lo mejor que sufre? Pues tienes que seguir adelante. Como dices, tienes que aprender de tus errores para que nos suban a repetir. Muy bien. Muy bien. Chau. Bueno, nosotros para nuestro proyecto Emprendedor estamos vendiendo lo que son las pulseras en bolsitas con una tarjetita que para nosotros sirve como separador de libros, las cuales son pulseras tejiditas que tenemos nosotros, nuestro proveedor en el centro. Y bueno, hasta ahorita hemos tenido buenas ventas. Me gusta la idea porque están fomentando que la comunidad de Chihuahua crezca porque no están comprando pulseras extranjeras. Me gusta la idea porque es una pulsera relativamente barata que puedes comprar y logra mucho. Y también es un consejo que les podría dar es que podrían ir a venderlas a tienditas, venderlas en grupos así como las venden, que está bien padre, y podrían tener más ganancias. Muchas gracias. La capacidad para identificar oportunidades, o sea, en cuanto a negocios. Ajá, ¿qué tiene? ¿Cómo ha desarrollado esa capacidad? O sea, ¿cómo yo he desarrollado mi capacidad para hacer eso? Yo creo que con conocimiento, o sea, aprendiendo cosas, leyéndolas en cursos, en estrellas, todo eso, y con experiencia, o sea, haciéndolo. No hay cómo hacerlo y ver lo que hay para que pueda ser aprendido. Muy bien. ¿Cómo ha desarrollado la capacidad para obtener recursos para implementar soluciones innovadoras? Eso tiene que ver mucho con tu perspectiva, o sea, con no ver nada más, o sea, la gente se va con lo primero que tiene enfrente, sin poder analizar el plan A, B, C, D, a veces el plan Z es el mejor, y eso me ha ayudado mucho para que poder ver diferentes perspectivas, te ayuda a ver soluciones innovadoras para encontrar soluciones. No irse como que por lo obvio. ¿Cómo ha desarrollado la tolerancia al riesgo y a la incertidumbre? A punta de fregazos. Sí. Sí. Aventándose. O sea, aventándote. Si no te avientas, o sea, al principio, cuando no lo has hecho o cuando vas a hacer por primera vez, te da mucho miedo. Claro, desde hacerlo hasta qué van a decir y qué va a pasar y todo eso, pero ya que te avientas, no pasa nada. Y la última, ¿cómo ha desarrollado recuperarse rápido y aprender del fracaso? Yo creo que es aprendiendo del fracaso, que no sea nada más como, o sea, convertir el fracaso en aprendizaje. Si no, si te caíste y no aprendiste nada, sí es un fracaso, pero si te caíste y aprendiste, ya no es un fracaso. O sea, bueno, esa es la falta. ¿Qué es lo que te va a hacer? A cuenta de que nos estamos vendiendo estas pulseritas que están, están vendiendo estas pulseritas pequeñitas. A nosotros nos sale la pulcera solamente de 10 pesos, pero nosotros la empacamos y le hicimos una tarjetita impresa, la persona le pusimos y después de eso, pues las vendemos a 30 pesos. Y hasta ahorita sí se nos han vendido muy fácil, más que nada entre los jóvenes de prepa. Se los ven y dicen, luego no quiero uno y le digo a mis amigas, se los ha ido muy bien. Y pues me gustaría ver qué piensas estar. ¿Cuál es? O sea, tú cuando vienes y me la vendes, ¿qué me venden? ¿Nomás la pulsera o qué? Vendemos yo creo la idea de que es para caridad. Pero sin que sea de caridad, la gente la quiere, no tengo yo que decirle nada, se la enseño y la quieren. ¿Y a quién se la compran? O sea, ¿quién hace esas pulseras? Artesanías. 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 O sea, son artesanías locales. Sí, son locales. Bueno, mi recomendación es que no vendan pulseras. O sea, vendan la historia. La historia. La historia de las pulseras. O sea, esa historia viene de manos artesanales de Chihuahua y va a ir a dar a manos de una persona en el DF que perdió su casa. O sea, yo creo que sí te las pueden comprar porque están bonitas y ya, pero si logras hacer que la gente se enganche con la historia, se va a esparcir la voz. ¿Por qué? Porque la gente compra por lo emocional, no por lo racional. Entonces, muy probablemente. Y vean, así con las cosas que se han hecho moda. No se hacen moda porque son bonitas. O sea, se hacen moda porque la gente compra una historia, compra un concepto, no compra la simple pulsera. O sea, le viene... Si yo me gusta la historia, me vale cuánto cuesta. O sea, ¿por qué? Porque siento que tengo al artesano que me está dando la pulsera. Casi que siento que si la traigo estoy salvando a México y a todos los vecinos y así. Entonces, traten de eso, reflejarlo en su pitch de venta, en las tarjetitas, en toda la publicidad que hagan. Eso. O sea, sí cuéntenlo. Estamos vendiendo una oportunidad de que los artesanos chihuahuenses apoyen a causas sociales en México a través de esta pulsera. Sí, por ejemplo, en nuestra tarjetita esa, bueno, el separador, pusimos un hashtag que dice que yo soy parte de lo que, o sea, nosotros pensamos así como nos va a hacer acá quien compra la pulsera, pues que lo lean. Lo va a hacer sentir de que como que en realidad está aportando algo y está ayudando por una causa. En realidad, pues también nos ha ayudado eso. Y traten de generarle contenido alrededor. O sea, las historias tienen así, más historias alrededor. O sea, por ejemplo, si hacen una página en Facebook y alguien de lo que les vendieron se engancha mucho y algo, o sea, graben un video y díganle, o sea, tú, ¿cómo tú eres parte de...? No, pues yo, bla, 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 y les subes y hagan de cuenta que ellos les hacen la publicidad. O sea, la diferencia ahorita en la mercadoteña publicidad es que si ustedes la hacen como dueños de las pulseras, no es creíble porque a fuerzas las hacen sin costar, pero si yo no soy el dueño, o sea, yo lo digo como auténtico, eso se va de boca en boca y en Facebook lo comparten con sus amigos, etc. Entonces, oye, qué padre lo que hiciste, a ver, ¿dónde ven las pulseras o cómo las consigo? Y empiecen las a vender en Facebook también. Entonces, creen contenidos, historias, videos, cositas hacia alrededor que fortalezcan la historia que ustedes están contando. Muchas gracias. Mucha suerte. Gracias.